De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Comenzamos el mes diciendo ¡Oh! ¡Otro mes! Bueno, hoy día terminamos otro mes Hoy día más largo Ah, hemos tenido un mes de 28 Hoy día de 31 días Y hoy día pues Ya, tú estás pensando bien Lo que vamos a hacer Ese hombre viejo fue Desapareció, que quiere aparecer Pero el hombre nuevo manda Algunas veces viene lo viejito Ya, nos deja así Igual, pero el Señor Ha estado ahí para levantarme Y hoy día pues Un día muy muy especial Es que recordamos La visitación de nuestra mamita Virgen a su prima Isabel Entonces vamos a ver ¿Qué es la importancia para nosotros Hoy día? Ah, en este pasaje que encontramos En Lucas Lucas 1, 36 Encuentro de María con Isabel Por aquellos días María se puso en camino Y fue deprisa a la montaña de Judá Entró a casa de Zacarías Y saludó a Isabel Y en cuanto Isabel oyó el saludo de María El niño saltó en su seno Y exclamó a grandes voces Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu diente Palabra del Señor Palabra de Dios Palabra de Luz Este encuentro maravilloso Hermano, hermano querido Que a la mamita virgen Le acababan de avisar Que iba a ser la madre del Señor Que iba a ser la madre del Mesías La madre de Dios Pero el ángel también le dice Y tu prima Isabel Viejita, ya anciana Está en el sexto mes Para que veas que para Dios Nada es imposible ¿Y qué hace María? Ay, ay, qué días tú Vengan como padre, como madre Vengan aquí hoy Te quedas aquí, te acuestas hoy Y vengan pues a las redes sociales Es un gran acontecimiento Voy a ser la madre de Dios Mi señora, voy a ser la madre de Dios Nada, silencio, humilde Piensa mi prima, viejita Me necesita Y sale Y nos presta un botón Y llama al Uber O llama al avión O llama al helicóptero No En ese tiempo A caminar En una caravana No un día Ni media hora Sino que días Pero Ella no piensa en ella Está pensando en su prima Que la necesita Y eso es la enseñanza de hoy Piensa en el otro Piensa en el que está a tu lado Que te necesita Piensa en el que está allá Que también te necesita Que necesitas tú Un esfuerzo mayor Hazlo Que vas a tener que hacer Dejar de hacer algo que te gusta Déjalo Y te vas a dar cuenta Como dice la palabra Que se es más feliz En dar Que en recibir Y lo estás haciendo Por amor al Señor Y él es el mejor pagador Devuelve Cien por mil Si tú Te cansas Porque vas a hacerlo El Señor te va a descansar Si tú tienes que gastar algo El Señor te lo va a retribuir Así que no tengas miedo En caminar No tengas miedo En ir En llevar ese mensaje Como él ¿Qué hizo? La mamita es que llevó el mensaje Que iba Jesús con ella ¿Y cuál es el mensaje? Juan Salta de gozo El primer carismático Es que saltó de gozo Con el encuentro Con el Señor Y eso es lo que tú y yo Tenemos que hacer hoy día Llevar al Señor A tantos que lo necesitan Para que salten de gozo Y salten de esa vida negativa A la positiva De esa vida de pecado Salten a la vida Del amor Mensaje de la mamita virgen Que le decimos Mamita virgen Acompáñanos Y ayúdanos A nosotros también Ir Con tu hijo A tantos que lo necesitan Que le decimos Que le decimos El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa virgen De la candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Sirio viviente Madre de Jesús Llevas en tus brazos A la eterna luz El blanco y el azul El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa virgen De la candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Donde brilla el sol Sirio viviente Sirio viviente Madre de Jesús Llevas en tus brazos A la eterna luz El blanco y el azul El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa virgen De la candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Donde brilla el sol Con tus senos Como pueblo Hasta el Señor Donde brilla el sol 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 Gracias por ver el video